Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica de Curón, una nueva serie de misterio, fantasía y terror que nos ha traído Netflix el jueves pasado y si queréis saber lo que me ha parecido, ¡veniros hombre, veniros! Esta crítica no va a tener spoilers, así que va a estar tranquilos y tranquilas y la serie nos transporta a un pueblosito italiano que se llama Curón, al cual se dirige una familia que está compuesta por dos mellizos, ¿vale? Un hijo y una hija y una madre que en el pasado tuvo problemas familiares hace 17 años y ahora regresa porque tiene problemas familiares con su marido y quiere refugiarse, quiere esconderse para que no le encuentre. Cuando llegan allí no son bien recibidos, ya sea por el familiar o por los lugareños ya que tienen un apellido que es bastante repudiado, ¿no? Es un apellido que no quieren ver allí ni en pintura por cosas que ocurrieron en el pasado y que nos van a ir contando a lo largo de los capítulos. Esta serie tiene también un elemento bastante curioso que me llamó la atención y es que al lado de Curón hay un lago en el cual sobresale una iglesia, sobresale el campanero de una iglesia y dices tú, ¿esto está hecho de atrecho? ¿esto está hecho de mentira? No, es un lago hecho artificialmente que en el pasado se creó hundiendo lo que es un pueblo. Suena bastante extraño pero es verdad, hundieron un pueblo para crear un lago y lo más alto de ese pueblo era el campanario, era la iglesia y se ve lo que es la torre con las campanas. No hay campanas y por eso usan ese elemento para hacerlo sobrenatural. Porque si hoy en las campanas ocurre algo en ese lago que vamos a ir viendo a lo largo de los capítulos que te va a recordar a la película La invasión de los ladrones de cuerpos. Y bueno, después de esta sinopsis que he tenido que hacer malabarismo para no decir ningún spoiler, tengo que decir que me ha parecido mediocre habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero me ha parecido que el elemento principal lo han desaprovechado, ¿vale? Ese elemento sobrenatural que crea ese interés en nosotros desde el primer capítulo luego se va desvaneciendo porque nos vamos metiendo muchísimo al drama adolescente y no sé vosotros o vosotras, pero yo estoy harto ya del drama adolescente porque me estoy viendo por 13 razones. Me estoy viendo Control Z, bueno, ya me la he visto y tenéis la crítica en el canal. Me he visto Elite, etcétera, ¿vale? Hay un montón de series que nos ha traído Netflix de dramas adolescentes y esta serie que podía haber sido algo diferente, ¿no? Algo que se podía haber centrado en el pueblo, en el lago, en la historia del lago, en los personajes del pueblo que me han parecido interesantes, pues no. Se centra en los adolescentes y todo gira en torno a ellos, ¿vale? Hay cosas que me han gustado por ejemplo la música me ha gustado mucho, el show track elegido es que me he cogido dos o tres canciones que no conocía y las tengo en mi Spotify. También me han gustado los paisajes el sitio me parece muy original, ¿no? Estás en un pueblo y al lado hay un lago donde sobresale un campanario. Me ha parecido súper interesante y la historia verdadera de ese campanario, así entre medias para ya decirlo y quedarme a gusto, no es realmente lo que cuentan en la serie sino que en el pasado, en los años 40, ¿vale? Entre los años 40 y 50 una compañía quiso crear un lago, ¿vale? Donde había un pueblo y un pueblo lo rechazó pero otro no se libró por ciertos millones pues lo llenaron de agua y crearon ese lago. No es tan interesante como cuentan en la serie, pero en la realidad, ¿vale? Una compañía hundió ese sitio pues para que haya un lago y que se vea más bonito. Volviendo a la serie tengo que decir que los primeros cinco capítulos me han parecido interesantes, curiosos incluso hay alguna escena que me ha gustado pero a partir de esos cinco capítulos los demás me han parecido algo repetitivos es una serie que está compuesta por siete capítulos y cada uno dura entre 40 y 50 minutos y los tres o los dos últimos capítulos han sido bastante pobres el final no te lo esperas, es impredecible pero es soso, ¿vale? Me ha parecido bastante soso y no tiene nada de sentido, ¿de acuerdo? También me he preguntado durante toda la serie ¿Dónde está la policía? Sé que es un pueblo chiquitico es un pueblo de 3.000 habitantes pero uno o dos policías si tiene que haber o yo que sé, cuando ya hay muchas desapariciones tendría que venir alguien de una ciudad o algo solo digo que tiene que haber un sheriff ahí o yo que sé, alguien que se dedique a capturar a los malos o a la gente que haga fechorías en ese pueblo no hay nadie y me ha parecido bastante curioso no hay ese típico policía que investiga todo el rato sé que hay un personaje que sale todo el rato pero es el guardabosques y no me parece un policía, me parece el típico guardabosques que hace que todo esté en orden en el bosque pero dentro de la ciudad no hay nadie que se dedique a la seguridad de esa ciudad y me ha parecido bastante extraño y me lo he preguntado durante toda la serie como estoy diciendo También quería comentar que uno de los grandes problemas que tiene esta serie es que quiere darte miedo y no te lo da en ningún momento ya sea por el tráiler que cuando tú ves el tráiler dices hostia, una serie de miedo pero luego te encuentras otra cosa te encuentras una serie sobrenatural y también los primeros capítulos el primero y el segundo quieren hacerte pensar que te van a dar algún susto en algún momento y no lo hacen y yo creo que los fans de las series de terror o la gente que busque cosas que le den miedo pues se va a decepcionar y le va a poner mala nota aunque tenga elementos que están bien cosas curiosas, cosas originales pero en realidad si tú buscas terror no lo vas a encontrar y eso te va a decepcionar como conclusión a mí me parece una serie mediocre una serie que va a pasar sin pena ni gloria por Netflix que habrá gente que enganche claro que sí como muchas series que existen pero hay otras personas que no le va a gustar para nada yo estoy entre medias me ha parecido pues una serie normalita con elementos que me han gustado con elementos que me han parecido originales pero a lo largo de los capítulos va decayendo poco a poco y no sabe lo que realmente contar porque su misterio se desvela a mitad de temporada yo se la recomiendo a esa gente que le gusten los dramas de adolescentes las series que traten de lo sobrenatural y también series que traten sobre pueblecitos pequeños y les gusten los paisajes ¿de acuerdo? por eso yo a esta serie le voy a poner un 5 ¿vale? le voy a poner entre un 5 y un 6 entre un 4 y un 5 no sé si aprobarlo o suspenderla creo que la voy a probar por ese toque original que es ese pueblo con ese lago las cosas que arriesgan las cosas que me parecen originales siempre las valoro más y por eso la voy a probar por los pelos y bueno con esto ya termino espero que os haya gustado el vídeo si es así manita arriba si os gusta mi contenido suscribiros y hasta la próxima gente ¡Adiós! ¡Gracias!